Hola, bienvenidos a un nuevo video de Campo y Leña. Hoy te traigo unas ricas y deliciosas hallacas rellenas de pollo. La hojita la vamos a agredir. Y así nos han quedado nuestras hallacas rellenas de pollo. Vamos a coger esta hojita, a cortarla, porque el día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas hallacas y serán envueltas en estas hojitas de plátano verde. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para esta rica y deliciosa receta son una hoja de plátano verde, tenemos harina de maíz, sal, azúcar, aliño preparado en casa, aceituna, un chorrito de aceite, aquí tenemos pimiento verde, pimiento rojo, tenemos zanahoria, cebolla perla, cebolla blanca, aquí tenemos manteca de cerdo o de chancho, tenemos una pechuga de pollo, huevitos, pasa, tenemos hierbabuena, perejil y hierbita. Hay que lavar bien la pechuga del pollo para ponerla a la olla a cocinar. Para no ponerla entera y que se cocine rápido la pechuguita, la vamos a hacer en tres partes, porque este pollo va mechado, para la facilidad del mechado, se la corta en tres partes, así la vamos a poner a hervir, la tienes que lavar bien lavadita. Y la vamos a llevar acá a la cocción, aquí ya el agua ya está hirviendo, la vamos a poner a hervir. Por una media hora va a hervir esta pechuga de pollo y después la vamos a sacar y la vamos a mechar. Ahora vamos a condimentar, vean, le vamos a echar aquí está la hierbabuena, el perejil y la hierbita. Le vamos a echar un poquito de sal para que el pollito quede bien gustoso. Le vamos a echar también una cucharadita de nuestro aliño hecho en casa. Lo vamos a dejar hervir por media hora. Qué rico pollito, vean. Le vamos a agregar, vean, cuatro rajitas de cebolla blanca. Y allá nuestra pechuguita, vean, ya está, ya está casi suave, vean. Vamos a picar nuestro pimiento. Así en. Pusimos a cocinar unos huevitos, que se nos hagan unos huevitos duros, para poner en nuestro relleno de las ayacas. Después de 30 minutos de la cocción de nuestra pechuga, vamos a sacarla aquí en esta bandejita, para llevarla a desmechar la pechuguita, vean. En esta misma agüita vamos a hacer nuestra masita. Tenemos que sacar todo lo que es este, los ingredientes que pusimos, el aderezo de nuestra pechuga. En este momento le vamos a echar un chorrito de aceite achiote, para que nos coja un poquito de color la masa. Y le vamos a agregar la taza de... de manteca, de chancho, o de cerdo. Aquí está. Vamos a cocinar nuestra masa. Está fuerte el sol, está fuerte la candela, vean. La vamos a ir poniendo así. Poco, poco. Vamos a cocharla bien. Vamos a agregar una tacita de azúcar. A la azúcar le he agregado un poquito de agua para diluirla. Y la vamos a incorporar aquí con nuestra harina. Ahora sí la vamos a terminar de cocinar. Nuestra masita. Está calientito, vean. Este huevo está calientito. Vamos a desmechar el pollo. Vean, por eso lo hemos hecho así en pedazos pequeños, para que nos quede así pequeñito nomás la mechada. Vamos a asoasuar para que se hagan bien frágiles las hojitas. Al momento de la envoltura de nuestras hallacas, no se nos rompa la hojita. Este proceso se lo hace con los pollos, con los allampacos, y con los tamales. Es el mismo proceso de las hojas. Preparando nuestras hojitas para envolver nuestras hallacas. Estas se las lleva a lavar bien, vean. Se las lava bien por alguna cenicita, alguna tierra. Pero hay que estar todo bien y viecito. Vamos a poner aquí la masita. La vamos a hacer como una tortillita así. La vamos a decorar. Le vamos a poner dos tiritas de zanahoria, dos tiritas de pimiento verde, y dos tiritas de pimiento rojo. Le vamos a agregar un huevito. Un huevito ahí. Y le vamos a echar pollito. Hallacas rellenas de pollo. Le vamos a poner aceitunas. Y pasas. Así quedan nuestras hallacas. Y las vamos a envolver. Y las tenemos que llevar a la cocción. Las vamos a hervir a vapor. Así como los bollos. En este momento está nuestra olla. Aquí en nuestro país la llamamos tamalera. No sé en tu país, pero aquí la llamamos tamalera. En esta ollita que ya está el agua hirviendo, vamos a poner nuestras hallacas, que se van a cocinar a vapor. Vean, nos han salido algunas hallacas rellenas de pollo. Estas hallacas son de harina de maíz. Se cocina la harina. Y se las rellena, vean. Están bien rellenas. Estas hojitas le vamos a poner aquí, para que no se nos salga el vapor y se nos cocinen mucho más rápido las hallacas. Después de 45 minutos de cocción de nuestras hallacas, vamos a ver el resultado. Se van a sacar las hojitas. Esto sirvió de protección para que no se nos salga el vapor y se cocinen nuestras hallacas. Vean cómo están. Ricas, deliciosas nuestras hallacas. Vamos a sacar unita. Vean cómo ha quedado nuestra hallaca. Rica y deliciosa. Vean. Qué delicia de hallaca. Y si te gustó este video, dale like. Y si te gustó este video, dale like.